Música 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 conseguimos hospedaje compadre opiniones y tenemos vista a este hermoso paisaje gente después de dos horas buscando hospedaje y que nos rechacen conseguimos por fin es un precio justo módico no está limpio tiene su televisor tiene sus netflix tiene wifi agua caliente baño te limpia el poto también qué buen servicio a todo confort a todo lujo tres camitas como voy a convencer a todos de que fue un accidente compadre qué tal el baño está limpio si necesito a huele a basura hoy que asqueroso oye compadre te estás pudriendo no compadre qué es eso el tan cacho con cecina todo oye compadre bueno llegamos al mirador está a 200 metros según este cartel y a subir mi gente a subir a subir a subir a subir el paisaje super 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 lindo compadre qué tal y bueno gente lo primero que van a encontrar al subir es este restaurante de aquí donde pueden encontrar comidas típicas de la zona luego unos metros más abajo encuentran la caseta de ingreso hacia el mirador la florida aquí están a full protocolo obviamente el lavado de manos y desinfección el ingreso por persona es 250 250 por cada uno no compadre para su vida que está alcanzado dónde estamos a ver dile a la gente dónde estamos compadre estamos en el migrador de san migrador de san migrador de la florida corre corre tío corre compadre qué tal opinión desde la vista gente qué bonito bueno 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 qué bonito y y y y y después de haber visto las tomas nos vamos otra vez hacia hacia dónde hacia la cueva tunqui creo gente a opiniones gente les gustó el mirador si no buena vista buena vista buena vista compadre opiniones buena vista tu calificación siempre es importante joaquinote para el canal un 10 10 te gustó un 10 de 10 las fotos épicas un 10 también 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 y 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 frente al ingreso que está por el lado de allá hay una escalera hacia arriba hay un centro recreativo en donde pueden hacer canopy y van a encontrar lugares como estos puestitos donde venden artesanías de la zona ya estamos acá por entrar nos han dado una super linterna compadre por favor a ver excelente compadre listo para explorar la cueva si enciende tu linterna tío enciende tu linterna tío ok gente a ingresar a la cueva operativa si listo nos vamos vamos a ver es la primera herida del día nuevamente el mismo pie te gusta caerte no comadre ya vamos 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 conmade que piña soy opiniones de tus caídas no me duele mucho o sea me duele es como que tengo un dolorcito y siempre está pero no es insoportable no 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 si me caigo otra vez ya y si me caigo otra vez ya se me cago otra vez bueno , bueno entonces nuevamente se fracturó el pie pero sigamos adios adios y volvemos a la normalidad súbanse súbanse soy conductor de uber Está difícil, ¿no? A ver, alumbra Uy, uy, acá no entro Uy, uy, uy A ver, pasa Joaquín, compare Pare, nos despedimos de Oxapampa y vamos directo a Po Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Sagrada Biblia ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Oxapampa, compare? Un bacán, un poco tranquilito ¿Sí? Sí A ver, vamos a enseñar de la gente nuevamente Bueno, nos vamos, compare Chau, chau, chau Compare, llegamos, ¿qué tal el camino? Bacán Estamos en la ciudad de? Pozuzo ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Un poco solitario, pero bonito Un poco solitario Sí Bueno, la verdad sí Ahora estamos en la Plaza Mayor Es bastante grande, muy bonita Muy ordenada, muy limpia Y los alrededores y el paisaje son realmente asombrosos Compare Iremos a jugar a los columpios, pues ¿Qué te parece? Bacán Vamos a los columpios Ya Ya, vamos Amigos, amigas Estamos en la iglesia que está frente a la Plaza Mayor de Pozuzo Y en la parte de aquí, al lado Encuentran un hermoso, hermoso, hermoso paisaje Y un caminito por aquí Y aquí mis amiguitos Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué hacen? Aquí jugando A ver, otra vez, otra vez, otra vez Da, un, dos, tres, va Ya, compare, tú también, ponte, ponte Mira, mira cómo lo hacen Uno, dos, tres Epa Ya, Joaquín, una, rápido Ponte Entonces, va, a la cuenta de Uno, dos, tres, va Epa Bueno, gente Me toca a mí Como te verán, ese señor no tuvo infancia Se va a tirar acá en el Compares, por favor, los honores Ay, debo haber parecido un idiota Chau amiguito Cuidense Láense las manos siempre Chau Amigos, amigas Quiero comunicarles que he cometido un error La verdadera Plaza de armas De posuso es la que está aquí Está a unos minutos De Lo que les acabo de enseñar Hace un ratito Eso era Prusia, señores y señoras Lo que ven aquí Es posuso Muy ordenado, muy limpio Muy organizado, el municipio tiene Sus tachitos muy bonitos Ambientados En la zona Con esta arquitectura Característica De posuso Disculpenme sinceramente porque Es día de semana Y no hay guías Entonces no sé dónde estoy parado Pero Fuimos a echar combustible a un grifo Y Me hicieron darme cuenta del error Así que nada Aquí está la placita Muy bonita Aquí sí está Llena de gente De niños Y parece que aquí hay un poco más de movimiento Vemos gente Sentada en las banquitas Vemos niños jugando Vemos incluso mascotitas A comparación de Prusia En donde No había Nada de gente Hola Y aquí también en la plaza de armas Pueden encontrar jueguitos Como columpio Suba y baja Toboganes Y tienditas en donde venden ropa Y adornos Así es compare Opiniones Bacán Hay más gente que en Prusia ¿Verdad? Sí Más Más Denle chau a la gente Chau 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 Chau